Vamos a ver, una integral doble, bonita, integral de 1 a 2, de integral de 1 partido de x, hasta x de x cuadrado partido y cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Yo como soy un poquito corto, yo digo, vamos a ver, yo voy a hacer este trozo, y luego ya veré lo demás, pero eso después. Entonces, aquí me está diciendo que tengo que integrar con respecto a y, y la x es una constante. Yo me lo voy a poner pinchuito, como a mí me gusta. A mí me gusta ponérmelo así. Y ahora, la integral de x cuadrado por y elevado a menos 2 sería, x cuadrado es una constante, y elevado a menos 2 sería, y elevado a menos 1 partido de menos 1, ¿no? De toda la vida. El menos este aquí no me gusta. Lo voy a poner aquí delante. Desde 1 partido de x, hasta x. O sea que esto sería, menos x cuadrado partido y, desde 1 partido de x, hasta x. Y ahora sustituyo, y me queda. Donde pone y, pongo x, y me queda, menos x cuadrado partido x, menos, menos x cuadrado partido, 1 partido x. Ahí está, me queda, menos x, más, x cubo. Y ya lo que me queda es una chorrada, porque me queda la integral de 1 a 2, de x cubo menos x, diferencial de x. Ya ves tú la chorrada. La integral de x cubo es x cuarta partido 4, y de x a x cuadrado partido 2. De 1 a 2. Y ahora yo pongo, sustituyo el 2. Me queda 2 a la cuarta y 16 partido 4, 4, menos, 2 al cuadrado, 4 partido 2, 2, menos, abro otro corsete, 1 cuarto, menos 1 medio. Me queda 2 menos, 1 cuarto menos 1 medio es, menos 1 cuarto. Y esto es, 2 más 1 cuarto, que es 9 cuartos. Gracias, don Joaquín, por tenerme 1 cuarto de hora en la pizarra, haciendo fracciones como un loco. ¿Eh? Joaquín se llamaba. Usted se pone allí, meca, en la pizarra. Me ponía un castillo de fracciones y allí estaba yo. Y me dejaba un cuarto de hora, lo que tardara. Y el tío sentado, mirándome. ¿No? Es del colegio. Hombre. Yo era el que salía. Yo era el que me atrevía. Se reían. Se reían mucho. 9 cuartos. A este método lo llamo yo, divide y vencerá. Cuando tiene un problema grande, lo divide en problemas pequeños. Tiene un problemita aquí, una íntegra, la hace. Y luego hace la otra. A todo. A todo.